acá al estudio porque la elección de Carolina Cose como intendente de Montevideo provocó una serie de cambios en el Senado. La primera suplente que estaba en la lista era Carmen Beramendi, ex legisladora, docente, pero Beramendi va a ir a trabajar como asesora también a la Intendencia de Montevideo. Así que en el siguiente lugar de la lista estaba una persona que no es tan conocida por su actividad política y la recibimos para darle la bienvenida y conocerla un poco más. Silvia Nane, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Hola, buen día. Bienvenida. Para los que no la conocen, ¿se dedicaba antes a la política? ¿Sus primeras experiencias son estas? Bueno, para los que no me conocen, sí. Podría decir que siempre me dediqué a la política, nunca a la política en forma orgánica dentro del Frente Amplio, nunca pertenecía a ninguna parte de la orgánica del Frente Amplio, pero siempre milité, siempre tuve la política como uno de mis intereses principales. Antes de votar, incluso. Y bueno, y luego las circunstancias se fueron dando. Siempre tuve una actividad profesional también muy exigente en tiempo. Soy madre de dos hijos, entonces siempre trataba de dejar el espacio para la política, por ejemplo, para militar en las elecciones como delegada del Frente Amplio. Creo que no me faltó ninguna. Y de hecho, hasta las últimas, milité también como delegada porque es una tarea que me apasiona el día de las elecciones. ¿Cuál es esa actividad profesional a la que aludió? Yo vengo del mundo del software, soy analista de sistemas y vengo de la actividad privada, particularmente de la parte de control de calidad del software, como una empresa de testing de software. ¿Y qué cree que ese background tecnológico, por decir de alguna manera, de sistemas, qué cree que puede aportar al Senado o a la actividad política? ¿Cómo se pueden retroalimentar? Bueno, definitivamente yo creo que la política es quien fija las políticas de Estado, en materia, por ejemplo, de ciencia, tecnología, innovación. Creo que hay una mirada de futuro que nos debemos en la política y creo que está bien empezar a mirar la política desde otras formas y no solamente desde las formas tradicionales y quizá un poco más discursivas a las que estamos acostumbrados. Durante lo que fueron las recorridas, tanto por la candidatura de COSE a la presidencia como lo que fue por la candidatura de ahora la intendenta electa por la intendencia, a usted se la vio pegada a ella, haciendo un trabajo social codo a codo. ¿Por ahí pasa su interés en la política por un trabajo social en concreto? Sí, el ámbito social es un ámbito que siempre me tuvo preocupada y ocupada. Y como les decía también, nos importa mucho trabajar en la agenda de futuro. ¿Cómo se junta la parte social con la agenda de futuro? Que entendemos que ese futuro tiene que ser lo más inclusivo posible para todos y para todas y basado en garantizar el acceso a las oportunidades. Como legisladora, ¿cuáles piensas que van a ser sus objetivos centrales? Bueno, el otro día estábamos tratando de armar la hoja de ruta para lo que va a ser, por lo pronto, el trabajo parlamentario en el corto plazo, que va a ser seguramente después que terminemos de considerar el presupuesto. Y el factor común de todo es, como les decía, el futuro. Tenemos muchísimo, muchísimo interés en trabajar en la parte social. Y después, en lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación, que es donde nos parece que está bien refrescar un poco las miradas, atendiendo elementos de fijar política en ciencia, fijar política en tecnología. Poner la ética a cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en el debate público, creo que es una gran cosa que nos juega, se nos juega el futuro. Ahí se nos juega, ¿qué queremos como sociedad? Inteligencia artificial, datos privados, monopolios, son todos temas vinculados a la tecnología que se están tratando en gobiernos en otras partes del mundo, precisamente pensando en legislar a gigantes que los gobiernos dejaron crecer ilimitadamente. Acá en Uruguay nos debemos un poco ese debate. ¿Te gustaría dar como el puntapié inicial en ese sentido y poner sobre la mesa esto que vos decías? Reconocimiento facial, ahora también está en la LUC. Temas que son muy vigentes y que no hubo tratamiento en el Parlamento Uruguayo. Sí, acabas de hacer una pregunta perfecta para iniciar un tema que no es en la LUC, es en el presupuesto nacional. De hecho, los artículos 181 y 182 en el proyecto del Poder Ejecutivo original, justamente habilitan a la Secretaría General del Ministerio del Interior a crear una base de datos con los puntos de reconocimiento facial. Y el siguiente artículo, además, los complementa con los datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Eso es un tema fundamental. Y es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque ¿para qué estoy generando una base de datos con datos de reconocimiento facial? Obviamente para usarla después. Ahora, ¿para usarla después con qué fines? En el presupuesto eso no está. Dice seguridad. Dice seguridad. Por ejemplo, ya se utiliza para seguridad en los estadios de fútbol. Exacto. Cualquiera que va al Estadio Nacional o al Estadio de Peñarol sabe que su rostro va a ser reconocido y que luego va a ser comparado contra una base de datos. Y la medida parece que allí, por lo menos en ese ámbito, ha funcionado. Sí, 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 ya ha funcionado y ha sido una inversión económica muy interesante para hacer eso porque no son sistemas baratos. Ahora, el punto es, cuando yo voy a un banco y me enfrento a la Cámara del Cajero, sé para qué es. Cuando voy al Estadio Nacional, sé para qué es. Tiene un uso específico. Ahora, ¿qué es seguridad en términos generales? Es que luego, a partir de ahí, y macheado con otros datos, va a salir una clasificación de quiénes somos sospechosos o quiénes no somos sospechosos. Lo que no se especifica, y es ahí donde nosotros queremos hacer fundamental hincapié, no se especifica el uso. El uso de seguridad es un uso amplísimo. Y para nosotros, concretamente, esos dos artículos tienen que salir de la ley de presupuesto. Porque es un cheque en blanco. Y tienen que salir de la ley de presupuesto y ser tratados con la participación que requieren ser tratados esos temas. Porque el tema del uso de los algoritmos de inteligencia artificial no es para los próximos cinco años. No es hasta que este presupuesto se termine. Es por un tiempo muchísimo más largo. Y es un tema que afecta, evidentemente, las libertades individuales. O sea que podría aceptar que se use, pero querría que esté detallado y reglamentado con más precisión. Y fundamentalmente, haber pasado por una instancia de debate que incluya a la sociedad civil, a la academia, a la industria. ¿Quiénes van a ser los responsables de crear los algoritmos que van a clasificar, a tratar y a sacar conclusiones a partir de esos datos? ¿Van a ser empresas de industria nacional que ya están trabajando en inteligencia artificial? ¿O lo vamos a comprar al exterior? ¿Y a quién se lo vamos a comprar? ¿Hay detrás de esto algo que tenga que ver con una evaluación económica? Estamos en un presupuesto con fuertes medidas restrictivas de gasto. Y estos sistemas no son baratos. Entonces, es un tema que realmente nos preocupa muchísimo. Y que entendemos que no es un tema para tratar en 45 días, que es el plazo constitucional. Y en el Parlamento. Y por fuera de este caso concreto. A nosotros nos parece que hay que sacarlo del presupuesto e instalar el debate y empezar a legislar. Sobre eso estamos completamente de acuerdo. Pero habiendo pasado por una instancia de debate público muchísimo más amplio, muchísimo más participativo. Y entendiendo qué representa eso. ¿Cree que falta una concientización, un entendimiento de cuál puede ser el alcance de una ley en este sentido? ¿O cuál puede terminar siendo el objetivo final de su uso? Sí, creo que hay una falta de conocimiento. Y me parece que es lógico esa falta de conocimiento. De hecho, son tecnologías que aún en el ámbito académico y en el ámbito industrial se está discutiendo qué grado de madurez tienen. En San Francisco eso está prohibido. En Oakland está prohibido. En Boston está prohibido. Sí, se frenaron en la mayor parte del mundo. Exactamente. En Suecia ha habido multas a colegios que intentan trabajar sobre la investigación de eso. Es un tema que está a nivel mundial abriendo un debate para un futuro que se está viniendo. Entonces nos parece particularmente importante centrarnos en ese tema, sacarlo del ámbito de una mera discusión presupuestal y ponerlo en el ámbito social en el que tiene que estar, porque nos va a afectar a todos. ¿Qué otros debates éticos, políticos o filosóficos vinculados a la inteligencia artificial le parece que son necesarios dar de manera más pública? Todos esos que tú decís. Yo me acuerdo en el discurso del 18 de julio del 2018, que hizo Carolina en el Palacio Legislativo con motivo de la jura de la Constitución, ya hablaba de que un gran desafío iba a ser poner en debate la ética de la inteligencia artificial. Y creo que esos debates los tenemos que ir dando, y como vos decías, desde una perspectiva humanista, profundamente humanista. Porque vamos a estar atravesados por todas esas circunstancias. Ya estamos. Ya estamos atravesados. Y cada vez más. Y es inexorable. Para cualquier persona que despierte mañana, el futuro es inexorable. Sobre todo para quienes tienen más futuro por vivir, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Y tenemos que involucrar a los jóvenes en estos temas. Es fundamental. Fundamental incorporar esas miradas. Empezar a atravesar todos los temas que son quizás de una sociedad más formal, más de un ámbito formal, con miradas de... No solamente con miradas de género, con miradas para los niños, niñas y adolescentes, con miradas jóvenes. Absolutamente fundamental. El cambio de tema. Cambiemos. Está en proceso en el Frente Amplio. Han habido muchas posiciones, muchos documentos. La autocrítica al proceso electoral que terminó con la derrota y el cambio de gobierno. ¿Cuál es su visión sobre este tema? ¿Tiene una idea formada? Sí, siempre sobre las autocríticas tengo una idea formada, porque vengo de un mundo donde la autocrítica es una cosa más que se hace al finalizar los proyectos. Nosotros en la industria le llamamos retrospectivas en general, pero es básicamente un ejercicio de autocrítica. Y analizar para atrás y ver qué pasó. Exacto. Y la mejora de la gestión pública, la mejora de los procesos de trabajo en general, son inherentes a la calidad continua. Por lo cual, me parece perfecto y me parece perfecto que tenga la mayor participación posible en las bases del Frente Amplio, en la orgánica del Frente Amplio, y que todo aquel que tenga algo para decir y aportar, sienta que hay un lugar sin juicios. Es para aprender. Estamos, en definitiva, para eso no está mal decir que uno no sabe. Y que tiene cosas para aprender. ¿Y cuál es su...? No, quería preguntarle... No, 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 pero iba a dar un salto, o sea que dale, dale, sí. No, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles fueron las razones principales que llevaron a la derrota del Frente Amplio? Creo que hay muchas. Y cuando hablábamos de atravesar las diferentes perspectivas sobre la política, creo que tenemos que atravesar la gestión por otras tantas perspectivas. Quizá si tuviese que elegir un punto fundamental, creo que la gestión tiene que estar mucho más arrimada a la realidad, a la conversación mucho más llana de lo que quizás se pudo hacer por estar muy concentrado en los aspectos de gobierno. Una gestión que no pierda contacto con lo que la gente necesita. Es que estamos para servir a la gente. Si nosotros perdemos el contacto con las necesidades de todos los días, creo que nos separamos. Es una cosa a la que a veces me tengo que acostumbrar un poco cuando voy al Palacio y como ahora nos pasamos, creo que hoy estamos en el día 24 del tratamiento del presupuesto y uno sale del mármol y se encuentra con la vida y hay que entender que al salir del... Es un ejercicio de contacto permanente con la realidad que hay que ser consciente para no perderlo. Creo que uno tiene que ser consciente que lo tiene que hacer. y es un ejercicio y es una disciplina hacerlo todos los días. Dejemos que Nico del salto que quería dar. Recién citaba a Cose en un discurso de hace dos años. Eso habla de la cercanía y con la tensión que viene siguiendo el ascenso político de Carolina Cose y a su vez es un emergente de un espacio que es formalmente se llama la Amplia, que es una alianza con el Partido Comunista, pero este es un sector más propiamente de Carolina Cose, que evidentemente adquirió otra dinámica. Bueno, en realidad ya existía en las elecciones internas, pero luego con la alianza con el Partido Comunista adquirió otra dimensión y otra dinámica. ¿Qué es la Amplia? ¿Qué representa? Porque hay toda una discusión dentro del Frente Amplio a propósito de la emergencia de un montón de grupos que quizás, quizás no, hay muchísimos más grupos que sensibilidades políticas dentro del Frente Amplio. Y ese es un debate que se está dando, viene desde hace tiempo, pero se está dando muy fuerte ahora. Entonces, ¿cuál es el sentido de ser de la Amplia y qué es lo que representa? El sentido de ser de la Amplia creo que en principio fue primero una decisión electoral para expresar qué éramos ese grupo y por eso se llama la Amplia. Fue, en principio me acuerdo que una vez estábamos conversando en un plenario y uno de los compañeros dijo, es como la creación del Frente Amplio en chiquito. Y a mí me gusta mucho definirlo de esa manera porque es un grupo básicamente de gente independiente que entendemos, que no creemos en la atomización, que es un poco lo que vos me estabas diciendo recién y que creo que es uno de los factores que hay que empezar a ver. Pero sí en que necesitábamos un lugar donde expresar ciertas opiniones en forma independiente. Hoy por hoy es un grupo relativamente chico en cuanto a cantidad de votos, pero a mí me gusta definirlo como eso, como un buen prototipo de lo que fue el Frente Amplio y que nos parece que puede expandir por esa visión absolutamente frenteamplista ante todo. Vale, durante lo que ha sido la campaña de COSE antes de las elecciones por la Intendencia, ella tuvo un discurso muy confrontativo, un discurso que algunos catalogaron casi que de oposición al gobierno directa frontal. ¿Usted va a asumir como el mismo tipo de discurso durante su gestión en el legislativo y en lo que tiene que ver además con una llegada al legislativo en un momento que el Frente Amplio ya no es mayoría? Creo que Carolina es una persona muy frontal en principio, por lo tanto siempre tiene un discurso frontal. Creo que no frontal, frontal no quiere decir confrontativo. Ahí me permito hacer un pequeño ajuste sobre el adjetivo. Creo que los discursos frontales es lo que nos debemos como participantes de la democracia y con la misma frontalidad que muchas veces criticamos, muchas otras veces nos sentamos juntos a trabajar y a tratar de solucionar temas que requieren de todos. Me parece que es un tema de momento, me parece que en la medida en que las circunstancias políticas se van dando, lo que nos queda siempre es construir, no podemos tener otro objetivo que no sea construir. Y cuando quizá lo que hay, sí evidentemente son momentos históricos distintos, una cosa es la circunstancia más coyuntural, quizá de una campaña electoral, donde también no se olviden que hay poco tiempo para decir mucha cosa y para marcar posiciones. Y otra cosa es el ámbito parlamentario, donde tenemos cinco años para hacer mucha cosa, yo creo que hay mucha cosa para hacer, pero en los cuales son coyunturas diferentes, son circunstancias políticas diferentes trabajar en el Parlamento, que es un ámbito fundamentalmente de acuerdos, de conversación, de diálogo. La UAM, el acuerdo de la UAM salió así, ahora nosotros estamos trabajando muchas veces codo a codo en algunas cosas, en lograr acuerdos dentro del presupuesto. Entonces, ¿cómo va a ser los próximos cinco años? Van a ser siempre con el afán de construir, porque tiene que ser así. El otro día alguien me preguntaba y yo decía, quizá en algunas cosas estemos de acuerdo, en otras muchas cosas no estemos de acuerdo, pero lo que no podemos dejar es siempre de buscar el acuerdo, porque es lo que sale de la tarea legislativa y es para todos. En algún momento en los discursos de Cose parecía que quería ser como un contragobierno desde la Intendencia de Montevideo. Usted dice que eso no necesariamente es su discurso. Yo creo que no necesariamente es el discurso, creo que los discursos de Carolina siempre estuvieron basados en el cumplimiento del programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio es un modelo, que no es el modelo del gobierno actual, pero eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Y nuestro objetivo siempre es cumplir el programa del Frente Amplio. Voy un poco a la pregunta de Nico cuando le decía, bueno, hay muchos grupos en el Frente Amplio hoy, pero no hay tantas sensibilidades. Las sensibilidades clásicas son la marxista, el Partido Comunista de la Encarna, el Partido Socialista de alguna manera a veces se acerca más o un poco menos. Luego una izquierda nacionalista, que deriva un poco heredera del MLE, no era hasta en el MPP. Y luego una gran cantidad de sectores, a veces con más fuerza, menos fuerza, socialdemócratas o socialistas democráticos. ¿Cuál es la sensibilidad que a Silvio Anánez le queda más cómoda? Toma agua para reflexionar. Porque me está categorizando y lo que me está diciendo es que son sensibilidades. Pero vamos a categorizar las sensibilidades. Yo tengo una sensibilidad profundamente Frente Amplista. Me parece que es un poco de todo eso y eso es lo que la Amplia pretende ser y por eso me sentí muy identificada con ese espacio. Por eso decía que era un Frente Amplio en chiquito. Es un Frente Amplio en chiquito. Tenía de todas. Es que a mí me parece que la gran fortaleza es la amplitud. La gran fortaleza es poder transitar entre esas sensibilidades, pero terminar compilando una propia, que es la sensibilidad Frente Amplista, que es la que dio origen al Frente Amplista. Primero, Frente Amplista. Perdón, porque me parece que la virtud de la pregunta de Leo es que le preguntaba a Silvia Nan en particular. Porque el Frente Amplio es una herramienta para que pudieran convivir distintas expresiones, sensibilidades, ideologías muy diversas. Porque había personas que profesaban esas distintas ideologías, no porque una sola la centralizara. Más allá de que es verdad que luego surge la figura del Frente Amplista independiente, es muy importante dentro del Frente Amplio. Pero eso no quiere decir que ese Frente Amplista independiente no se sienta más próximo a algunas de estas categorías. ¿Usted no, a lo largo de esta trayectoria que ha tenido como Frente Amplista independiente, antes de estar en un sector así, ¿se había sentido más cercana a alguno de estas vertientes? Tuve diferentes momentos, pero siempre me sentí en la total libertad de navegar el Frente Amplio todo. Y eso es lo que me parece maravilloso. A mí no me gustan los compartimentos estancos, ni en el Frente Amplio ni en ningún otro lado. Tengo que ser muy sincera respecto a eso. A mí me gusta conocer la información, conocer los datos y formar opinión. Vengo, además, con ese adiestramiento mental, ¿verdad? De conocer, evaluar y decidir. Lo que pasa es que... No me sale de otra forma. La duda que tenemos con Nico también es trasladarle a COSE, porque COSE tuvo una alianza con el MPP, después con el Partido Comunista. Se mostraba muy radical en un momento, como recordaba Mariana, pero ahora está mucho más acuerdista, o mucho más, no sé por decirlo, esquemáticamente moderada. Entonces también queda la duda con COSE y con Silvia Nane. En la cuadra de 2009, por ejemplo, ¿qué apoyó Silvia Nane? La cinterna de 2009, Astori Mujica. La cinterna de 2009, Astori Mujica. Mujica. Demuestra una frase popular que dice que la cabeza es redonda para permitir que el pensamiento cambie de dirección. ¿Y mucho pragmatismo? Y mucho pragmatismo. Usted lo ha dicho. Muy bien. Silvia Nane, nueva senadora del Frente Amplio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros tenemos...